Y nosotros que pensábamos que en Cuba ya lo habíamos visto todo. De repente el algoritmo nos muestra esto. Una nueva y peligrosa sustancia está causando estragos entre los jóvenes de la isla. Vídeos impactantes en redes sociales por parte de otros youtubers cubanos nos muestran los devastadores efectos de esta nueva sustancia apodada como el químico. A plena luz del día en otra calle de la isla. Por esta droga, el químico. Que según recientes reportes, el sitio Cubanet está enloqueciendo a los jóvenes cubanos. Y así llaman a esta droga cada vez más popular. Y que básicamente está mezclando el clásico inofensivo cannabis con otras sustancias no tan inofensivas de origen sintético. Por lo que esta mezcla semisintética está trayendo muchos problemas. A la vez que se comportan como zombies en las calles. Se han mostrado informes con testimonios de vídeos de influencers en La Habana. Y que están revelando la cruda realidad de toda esta sustancia que va en aumento. De hecho, el influencer cubano Alain Paparazzi ha subido un vídeo hablando de todo este tema. Mostrando cada vez más esta realidad de zombificación a la plena luz del día. Pero señores, pregunta para nuestros suscriptores cubanos. ¿Qué está sucediendo exactamente con este tóxico en la isla? ¿Alguien puede contarnos con más detalle de dónde sale todo esto? Porque muchachos, ya se sale de ojo. Por otra parte, las autoridades han reconocido este problema públicamente. El incremento de consumo de drogas en adolescentes. Y la notoriedad cada vez más fuerte que está ganando el químico y que va en aumento. Quédense con nosotros en Barrio Oscuro TV para informarles con más detalle sobre esta alarmante situación. Y sobre cómo está afectando a muchas familias cubanas. Hoy, crónica oscura y pura realidad. Con un informe alarmante desde la isla caribeña. Donde una nueva y peligrosa droga conocida como el químico está fuera de control. Esta droga, una mezcla letal de cannabis y sustancias sintéticas. Se ha popularizado rápidamente entre los jóvenes. Con un costo accesible, pero con consecuencias devastadoras. Las redes sociales están inundadas de vídeos de jóvenes convulsionados. Y comportándose como zombies en plena luz del día. En la isla, una figura dedicada a ayudar a los jóvenes con adicciones. Nos cuenta que la situación cada vez es más grave. La combinación de esta droga con cosas serias como es el fentanilo. Un opioide altamente peligroso que está causando estragos a nivel mundial. Según afirman algunos cubanos, el químico está fuera de control. Los jóvenes lo mezclan con otras sustancias. Aumentando el riesgo de sobredosis y fallecimiento. Esta persona lleva a los jóvenes a un centro de rehabilitación. Donde reciben un tratamiento gratuito. Sin embargo, la lucha es muy dura y los casos siguen en aumento. Los testimonios de los jóvenes muestran una realidad desgarradora. Han perdido todo. Atrapados en un ciclo de adicción y desesperación. Como muchas veces, la gente empieza con el consumo de sustancias sin saber lo que se mete realmente. Y eso señores, es un error fatal. Personas que por las drogas han perdido a su familia, a sus amigos. Porque solo pensaban en consumir más y más. Recientemente, las autoridades educativas reconocieron que la edad promedio para iniciar el consumo de drogas es preocupantemente baja. Jóvenes con apenas 15 años. El Ministerio del Interior reportó incautaciones significativas y numerosos arrestos por narcotráfico. El consumo de drogas entre estudiantes de secundaria está en aumento. Con un alarmante número de jóvenes implicados en casos de consumo. La situación es crítica y las soluciones son urgentes. ¿Qué se está haciendo para detener esta epidemia? ¿Por qué está causando tantos estragos esta sustancia? Sigan aquí, porque ahora se lo explicamos con más detalle. De que le echaban pastillas para la epilepsia, como el fenobarbital, como el diazepam, etcétera, etcétera. Le echaban, le rociaban formola, energésico para animales grandes. Algunos dicen que le echan marihuana. No sé cuántas cosas le podían echar esta droga, como una droga sintética, el cannabis sintético, admite otros. Pero, pero, es indiscutible que se le esté echando también fentanilo. La crisis del químico en Cuba no es un caso aislado. La verdad es que la noticia sí nos sorprendió como tal, porque ya Cuba está como está, y pensábamos que esto no podía ir a más. Pero ya pa' colmo, este fenómeno con el fentanilo como protagonista. Sí, oyeron bien, señores, fentanilo. Por lo que esto no se puede catalogar como si fuera una sustancia blanda como es la marihuana. Ya todos sabemos que el fentanilo es una tendencia global que está en aumento y que esto no es un secreto. Pero sí es un problema muy gordo. Desde los Estados Unidos, que está atravesando su peor crisis de la historia con los opiáceos, y que a la vez todo este fenómeno se sigue expandiendo. De hecho, hace poco ya se han reportado noticias que ha entrado en Europa y ahora está en Cuba. Que el problema de esto, aparte de su potencial adicción, porque las drogas sintéticas están causando estragos, sembrando pura destrucción y muerte porque la droga cuesta mucho menos que la comida, ya que este letal y peligroso veneno es muy barato de producir. Muchachos, ¿qué está pasando a nivel mundial? ¿Podría ser esto parte de una estrategia para reducir la población global? Piénsenlo bien y analicen todo el tema. ¿Acaso ven tan crazy todo esto que decimos? Personalmente, nosotros creemos que todo esto tiene su lógica para el que sepa verlo. Mientras tanto, en Cuba, los jóvenes están cayendo como víctimas del químico, y con esto ya perdiendo sus vidas y sus futuros por completo. Y de alguna manera, la isla no solo sigue en lucha, es parte de un cuadro mucho más amplio y aterrador. Porque señores, recalcamos, lugar donde entre el fentanilo va a ponerse muy feo en a la cosa. Y sentimos decírselo así, pero esa es la cruda realidad. Y ahora, ¿queremos saber qué opinan? Coméntenos aquí abajo, porque aquí, si les leemos, compartan esta dura realidad con el mundo. Y suscríbanse a nuestro canal para más investigaciones y contenido variado. Déjanos un like si te preocupa lo que está pasando y ayúdanos a difundir la verdad. Pero antes de irnos para los duros del barrio, les traemos más preguntas. ¿Estamos viendo una conspiración global en acción? ¿Qué se puede hacer para detener toda esta ola de destrucción? Muchachos, la reflexión es urgente y su participación es crucial. Pronto estamos de vuelta con más contenido variado. Y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es... Aquí, en Barrio Oscuro TV. Nos fuimos. Este pastor de jóvenes de las Asambleas de Dios en Cuba explicó además a América TV que los cubanos drogadictos y alcohólicos con los que trabaja son porque la familia, amigos o ellos mismos lo contactan para que los ayude. Él los lleva al Centro de Restauración para Hombres y Mujeres de la Asamblea de Dios en Campo, Florida, que atiende gratis a jóvenes con estas adicciones. Gracias por ver el video.